...movimiento y su dispersión por el continente se realizó de una forma rapidísima. Ese pensamiento reformista que imaginó a la universidad como un espacio de articulación de saberes académicos, la investigación científica y la responsabilidad social puso claramente en manos de la universidad un alto símbolo moral. La universidad debía devolver a la sociedad lo que la sociedad le había dado. Los jóvenes de entonces asumieron con naturalidad la dimensión regional que requerían las transformaciones que postulaban. A partir de esa herencia, desde las universidades latinoamericanas han sido protagonistas de las luchas democráticas en cada uno de sus países y se han considerado responsables de colaborar en el desarrollo integral de sus sociedades. Esta conferencia regional de educación superior tiene la particularidad de realizarse en la universidad que fue la cuna de estas ideas hace 100 años. ¡Gracias!